El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia El Transporte. Les saludo, moteros. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy les vamos a mostrar a los televidentes de Impacto el accidente de un motociclista que era perseguido por unos delincuentes. Y esos delincuentes en una RX, al parecer un muchacho cobrador, no se sabe, lo cierto es que llevaba una suma de dinero en un bolsito. Y cuando intentó esquivar a los delincuentes con alta velocidad, el muchacho se cayó de la moto y tuvo un accidente que le produjo una lesión bastante grave en la cabeza. También les voy a mostrar a un abuelo, Pedro Antonio Rueda, un cuidador de carros, que quiso atravesar la calle en la avenida González Valencia con calle 48. Y de una vez el señor fue embestido por una moto que iba bien. El motociclista no lo arrolló porque quiso. El motociclista llevaba su vía, simplemente que iba detrás de un carro. Y el abuelito se le quiso meter entre el carro y la moto de una manera imprudente. Y quedó muy mal sobre la vía. También les voy a mostrar cómo hoy un taxista mayor de edad, hombre, un taxista adulto mayor, cómo es posible que no se comporte como un verdadero ciudadano. Cómo es posible que sus hijos lo dejen conducir taxi, estando una persona tan mayor que no se sabe controlar, que tiene problemas de ira y que, quiera Dios, algún día no lo vaya a coger algún ñerito en moto de esos que atracan y roban y le meta un apuñalado, le meta un changón de esos menores de edad que hoy atacan a cualquiera como sea. Porque este señor no se sabe controlar. Y van a ver ustedes la forma tan grosera del taxi SDX096. Para que el dueño también, pues, si no es el abuelito el dueño, pues, que el dueño le preste atención porque puede meter en problemas su vehículo. El general Yesí Vázquez Prada, que fuera comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, se vio metido o está inmerso, perdón, según Noticias Uno y Daniel Coronel, en un presunto delito de tráfico de influencias porque quiso callar con alguna cuestión de un hermano del general Palomino para que no lo sancionaran o no escoltaran. Algo así, después le voy a mostrar lo que dice Noticias Uno. También le vamos a mostrar cómo identificar un falso retén de la policía y un retén de la policía que no cumple con sus funciones como debía haber sido y en la avenida González Valencia, pues, lamentable lo que hicieron estos policías. Comenzamos de una vez porque tenemos mucha información. ¿Cómo fue el accidente de este motociclista en la calle 14, una cuadra antes de la Glorieta del Estadio, subiendo? Pero primero vámonos con nuestro amigo de la Fundación Fundamir, porque si usted no sabe qué hacer con su hijo, que ya terminó bachillerato, o su hija, pero el hijo quiere ingresar a la policía o al ejército, pero resulta que para ingresar a la policía, al ejército, a la fiscalía, ya usted no puede entrar solo como bachiller, sino tiene que tener una especialidad, tiene que ser ingeniero de sistemas o técnico en criminalística, técnico en un área parecida a fin, a lo que es el ejército, la policía y la fiscalía. Entonces, no gaste tiempo y tampoco se vaya a meter en instituciones que no le enseñan la verdadera criminalística, sino que tienen es por tener y que puede ser mucho más barato, pero que es una estafa porque usted no aprende y entra mal capacitado y puede perder una oportunidad de trabajo porque en las pruebas, en los exámenes que le hagan, usted no fue bien formado, no sabe bien. Por eso yo les recomiendo que vayan a Fundamir. Fundamir, institución educativa para el trabajo, ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal, cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Ahora sí veamos para que usted, lógicamente en Fundamir, déjeme la imagen final, hágame el favor, la imagen congelada, la imagen final de Fundamir, porque si usted quiere aprender y quiere investigar más sobre lo que es Fundamir, la Fundación de Militares Retirados, usted puede llamar al 635-6767 o directamente ahí al lado del Parque del Agua, calle 313408, junto al Parque del Agua en Bucaramanga, Fundamir. Bueno, ahora sí, ¿qué pasó con este muchacho? ¿Qué pasó con este muchacho que era perseguido por una motocicleta RX-115? Él iba en una de T-125, iba subiendo por toda la calle 14, antes de llegar a la carrera 27, perdón, a la glorieta de la carrera 27, le dije yo, sí, no. Antes de llegar a la carrera 27, no, a la glorieta, a la carrera 27, exactamente, no a la glorieta del estadio, sino antes de llegar a la carrera 27, resulta que el motociclista del ADT al parecer iba a ser atracado por dos ñeritos que iban en una RX-115, quienes se volaron, pero él por la alta velocidad se cayó y tuvo algunas lesiones muy fuertes. Accidente en la calle 14, subiendo antes de llegar a la glorieta del estadio, media cuadra, una motocicleta de T, motociclista, está en lamentables condiciones. ¿Hace cuánto se está pidiendo la ambulancia? ¿Cuánto se está pidiendo la ambulancia? Media hora. ¿La pidieron ni nada que llega? La llamamos como 15 veces. ¿Vas que usted qué hace? ¡Ey, relájese, hermano! La crítica que hay allí a dos cuadras. ¡Relájese, hermano! Quédense quietos, dé la cabeza abajo, dé la cabeza abajo. ¿Qué fue el accidente? ¿Qué fue lo que ocurrió? Viene subiendo un bus. ¿Ese bus que está ahí? No, ya el bus salió y se enreda entre una moto y el bus. El hombre cae, se le cae el casco, el mismo totazo se reventa la cabeza. O sea, no llevaba el casco asegurado. Tal vez no lo llevaba asegurado. Pero la culpa aquí, ¿a quién la podríamos dictaminar? Ay, yo pronto también la alta velocidad que lleva él. Él iba subiendo a alta velocidad. Fue un totazo grandísimo. Y llamamos a ambulancia, lo que sea, y vea, para veintipico minutos y no lo lleva. Y el bus quiere mover eso, vea. Mira el bus. Ya, ya vale, que haga el problema. Señor, ¿y por qué no corre el bus? Ya, ya, ya. ¿Por qué es algo por estar chingosando? ¿No es que el otro piro por estar chingosando? ¿Le pego el bus? Corre el bus para que mueva la ambulancia, corre el bus. Esto ocurrió, mire, como ustedes se dan cuenta, el muchacho estaba muy mal, pero no soltaba el celular y mantenía la mano en el bolso, porque en el bolso al parecer llevaba dinero, llevaba plata en efectivo. La moto es una DTX SE35, una DT 125 color blanca y azul. En esa moto, pues, iba el muchacho, los de la RX se volaron, el muchacho quiso volársele a los delincuentes y, pues, tan de malas que el bus lo cerró, iba a tan altísima velocidad que no alcanzó a maniobrar y se terminó estrellando contra la defensa de una camioneta que afortunadamente, pues, no le pasó nada. Bueno, seguimos en impacto defensor de la familia del transporte. Saludos para los amigos de Power Control, todo lo relacionado con controles de todas las marcas, bombillos, ahorradores, linternas, parlantes, antenas para televisión, calculadoras. También tienen los convertidores o los receptores de la TDT, Televisión Digital Terrestre. Recuerden que ahora que usted no necesita inscribirse a ninguna parabólica ni nada, sino tener la TDT para que le salga en alta definición los canales nacionales y también le va a salir Televisión Ciudadana próximamente. Artículos para el hogar, esto es en el Centro Comercial del Competidor Paisa, local 11, en Bucaramanga. Saludos para mi amigo El Gordo y su esposa y su familia, un hombre de Dios que a esta hora nos está sintonizando. También saludos a los, en el barrio Manzanares, a Luis Fernando Martínez, un ex policía que a esta hora nos está viendo, un ex policía, un buen amigo de la Policía de Tránsito y Transporte en Uso o en Retiro, un señor honesto, trabajador, colaborador con los motociclistas y con este servidor, en muchas ocasiones estuvo presto a servirle y atender los requerimientos que le hacíamos cuando habíamos rancones o veíamos también algún tipo de imprudentes en la vía. Saludos también en Sigirona, en el barrio Meseta 1, para Fabio Díaz y Valentina Díaz, su hijita. Fabio, que Dios quiera que se recupere pronto. Fabio iba con nosotros a los eventos, las obras sociales, cuando íbamos a Muntisco a regalar zapatos y útiles escolares para los niños campesinos. Fabio Díaz fue, lamentablemente Fabio, hoy pasa una difícil situación porque resultó con una artritis en la columna, en los brazos, bueno, tiene una cantidad de enfermedades y el seguro no lo quiere pensionar, a pesar de que hay varias tutelas y varios fallos a favor. Vea usted, se hacen pensionar sujetos que no necesitan, que no tienen, si ven, y este muchacho que si lo necesita está grave. Saludos también a los amigos, se llaman Laura Contreras y su mamita, la señora Briselda Sandoval, que nos está sintonizando, a Vladimir Flores, en Vega de Morro Rico, también en la Fundación de Militares Retirados, por supuesto, a mi amigo el gerente Lucho Ranquel, Luis Enrique Ranquel, a Oscar Flores y al sargento mayor San Juan, que nos están sintonizando, son fieles televidentes de impacto, a Calzado, Luífer, en el barrio Gaitán, en la calle 14-12-40, a Yanet Ortega, en Balconcitos, a la familia Ortega y a la señora Guillermina, que es fiel televidente de impacto, la mamá de Yanet. Saludos, moteros, seguimos. Bueno, ya estamos listos, ¿no? No se le olvide que cuando usted en Venezuela, si usted en este momento que nos está viendo en Venezuela quiere hacerse un buen masaje, quiere un buen relax, mire, en Laura Lemus Spa, en la calle 2, entre avenida 10 y 11, local 1005, en el sector de Caja de Agua, en San Felipe, Estado de Aracuy, hay peluquería en general, hay manicure, hay pedicure, depilación facial y corporal, spa, masajes reductores, masajes antiestrés, limpieza facial. Laura Lemus Spa, llame al teléfono 0254-935-0267, o al celular con whatsapp 412-850-4684. Laura Lemus Spa, en San Felipe, Estado de Aracuy, nos están sintonizando en este momento todos los amigos de Venezuela. También saludo para mi amigo Hernández, satélite, que nos sintoniza también, muchas gracias. Entonces, seguimos, mire como un abuelo que quiso atravesar la vía de manera imprudente, un señor que cuidaba carros, es el problema de los adultos mayores, y de muchos muchachos también y muchas señoras. Ven que están pasando los carros y quieren meterse, ni que las motos y los carros paren, porque es que van pasando ellos, no buscan el momento propicio, y no pasa por las esquinas, sino pasan es por la mitad de la cuadra. Y entonces, ¿qué pasa? Se mandan y piensan que porque sacaron el quito, resulta que un muchacho venía en la moto, venía detrás de un carro, y el señor se metió y, ¡tenga! Lo levantó. Y mire cómo quedó grave el señor. Atropellado a un adulto mayor, un adulto mayor que quedó en muy graves condiciones luego de que fuera arrollado por una motocicleta y ya quedara atendido en el pavimento. El señor Pedro Antonio Rueda no se percató de que iba a una motocicleta, se tiró a la vía detrás de los carros y el motociclista pues se lo llevó sin querer, sin tener ninguna culpa, el motociclista muy prudente, pero lamentablemente por la irresponsabilidad de una persona de estas, el señor que se le atravesó el motociclista, pues gracias a Dios no sufrió laceraciones, pero su motico si va para los patios, va a un proceso judicial, se queda sin el medio de transporte. Es una situación difícil la que va a tener que atravesar este muchacho por la irresponsabilidad de una persona, un adulto mayor o los familiares de este adulto mayor, don Pedro Antonio Rueda, quienes, hombre, no lo acompañan o no le están pendientes de la hora en que salga. Esto ocurrió en la avenida González Valencia con calle 48, como marca la dirección allí. Cuando los paraméricos, amigos nuestros de esta ambulancia, pues le dieron atención y lo trataban de echar en la camilla para que recibiera atención en la clínica Bucaramanga. Escuchemos un poquitico lo que dicen ellos allí. De todas maneras, el estado en que estaba don Pedro Antonio Rueda, este adulto mayor, y está la motocicleta de la placa, es una motocicleta Pulsar NS200. El muchacho no tuvo ninguna culpa en ese IRZ 54D. El muchacho, hombre, lo lamento, me da mucha tristeza porque un muchacho de estos trabajadores ya iba a descansar a su casita y un abuelo que se le meta de manera imprudente, hombre, que vea, o una persona, el daño que le hace a un muchacho de estos que también está trabajando, está velando por su familia, está buscando el sustento. Lamentable que se acabe esta situación. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava, con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Forplaz, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Forplaz. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Saludos a don Luis Enrique Jaimes en el barrio El Centro, que nos está sintonizando también. En Los Auses, a Bruno Angarita. Muchas gracias, Bruno. Un placer saludarlo. En Pablo VI, Rubén Darío Castro también nos sintoniza. Muchas gracias. A los amigos de Fundamir, Luis Enrique Rangel, Oscar Flores y el Sergento Mayor San Juan, que nos sintonizan. A Laura Contreras y su mamá, la señora Briseida Sandoval, a Vladimir Flores, en la Vega de Morro Rico, que nos están sintonizando. Muchas gracias, Margarita Sánchez. También está en la sintonía. Miren, este taxista es una persona que no queremos ver en las calles. Primero que todo, ¿por qué? Porque es el comportamiento indecente, grotesco, grosero. Porque casi le pega a un motociclista que quiso hacer el giro porque el señor estaba intentando a la derecha. Cuando el motociclista quiso pasar a la derecha, el carro se le metió, el taxi se le metió y por poco se lleva al motociclista. Yo vivo detrás del motociclista. Y porque le dije al señor, señor, tenga cuidado, por favor, mire el peligro que usted puede hacer eso, puede provocar un accidente por usted no ser prudente. El señor se soltó con las groserías, un abuelito pequeñito de mucha edad me retó a pelear, me dijo que me iba a darse y que intentaba sacar un machete que tenía abajo del asiento, una cosa terrible. Yo le decía al señor, cálmese. Lo único que yo le dije fue que respetara, señor, la prelación de la vía y que fuera prudente y se parqueara bien. No, se atravesó en la mitad de la vía, abrió la puerta y el peligro que provocó. Los vecinos, las personas que estaban ahí observando como testigos del hecho lo que decía el abuelito, intentaron calmarlo, pero ese abuelito es terrible. Una persona como esta no puede ser, no es posible que siga manejando un taxi. Por favor, los familiares de este señor, que ya no lo es el manejar, porque mire, hoy fue conmigo. Yo soy una persona de todas maneras calmada y menos yo le voy a pegar a un adulto mayor, que es como si yo le pegara a mi papá. Segundo, no lo hago, no tengo esa costumbre. Tercero, una persona de estos abuelitos, adulto mayor, le llega a decir algo a un ñero que vaya en moto, menor de edad, de esos que atracan y que le pegan una puñalada o un tiro con changón a cualquiera, se le alza. Un abuelito de estos, a un ñero de esos, el ñero mínimo le mete un tiro, una puñalada y el abuelito queda jodido. Es para que los familiares eviten una tragedia que le pueda ocurrir a este señor taxista del taxi SRX-096, que hoy en la avenida González Valencia con calle 53 protagonizó este bochornoso accidente cuando le pedí, perdón, incidente cuando le dijimos que por favor que fuera prudente. Y ese señor se lo soltó, pero una cosa terrible, muy grosero. Esos son los taxistas que no queremos tener en Bucaramanga. El diario ofendería a la gente, usted tan viejo debe dar ejemplo, usted dar ejemplo. Es el que me está ofendiendo a mí. Señor, le estoy diciendo que ponga direccionales, vea, la gente está de testigo, vea. Sí, sí. Que ponga direccionales, usted no puede portarse grosero, sea ejemplar, porque usted es un viejo y debe dar ejemplo a los demás. Usted no puede ser grosero, usted no puede ser grosero, señor, sea decente. Conductor del taxi SRX-096, mal comportamiento como ciudadano, las personas están testigas, de lo único que le dijimos es evitar un accidente. Cuénteme, señor, usted está de acuerdo, ¿qué dice usted? ¿Yo fui algún momento grosero con el señor? No, no ha sido grosero. Qué bien, bien, entonces, gracias. Solo porque le dije que pusiera direccionales o pusiera estacionarias, porque tiene que comportarse mal, señor, no sea grosero, sea ejemplar. A mí me ha pasado lo mismo, señor. Ustedes deben dar ese ejemplo. Ustedes son mayores de edad que nosotros. No, señor. No, señor. Yo estoy muchacho más que usted. Sí, señor. Sí, señor. Lo que pasa es que nosotros tenemos que usted está estresado, señor, pero tampoco se ha hecho que comporte de esa forma. No, señor. Es que el señor va a cruzar. Usted se parquea aquí en toda la mitad. No pone direccionales ni pone parqueos, señor. Es lo que pasa, señor. Señor. Señor, perdón. ¿Y qué fuera eso grosero? Ahí está peleando, señor. Se va a pelear y que va a sacar un machete y que no sé qué pasa. Sí, señor. Lo que pasa es eso, señor. Yo también tengo moto y me pasa lo mismo. ¿Y cómo le va a evaluar el comportamiento de un señor que va a pelear y que soy varón y grosero y peleando? Parte de cultura ciudadana, hermano. Efectivamente, el estrés de la ciudad y todo convierte a la gente así. Porque el señor no va a regañar a mí. No, el señor le está diciendo de buena manera, hermano. No le está diciendo de buena manera. No, pero usted no estaba ahí. Yo estoy aquí pendiente, señor. Yo estoy aquí viendo, señor. Yo estoy aquí en la esquina viendo. Yo me di cuenta. Mire, la grosería del señor. Vea la grosería del señor. Tranquilo que todo esto vamos a seguirlo pasando, que la gente se dé cuenta lo grosero que este señor. Y la familia, pues, lo ponga mejor a la casa, lo lleve aún así, lo lleve a descansar, porque el señor está muy bien estresado, está muy grosero. No hay que ser grosero ni violento, señor. Las cosas se arreglan es tranquilamente hablando. Hay que tener educación y cultura ciudadana, señor. Es lo que pasa. Eso es lo que nos hace falta. Lo que le hace falta más. Señor, yo soy motocicista, yo no soy así, no soy grosero tampoco con la gente, señor. Yo también tengo mi moto. Hoy tengo vikiplas que me tocó venir a pie, a la cita médica que tengo. Señor, lo que pasa es eso. No me venga a ganar con eso, ir a echarme a la carne. No es eso, señor. Porte de bien, ¿o por qué tiene que ser agresivo y grosero? ¿Usted por qué es grosero? Piensa en su familia, piensa en que es un hermano, que es un hijo suyo, el que le está haciendo reclamos para que usted evite problemas. ¿Usted para qué va a hacer resultar herido, va a resultar lesionado, va a resultar un problema judicial por una estupidez, por dejarse llevar del mal genio? ¿Qué tal que hubiera sido un ciclista como el señor a que usted arrolle, por no ser prudente, señor? ¿Qué más problemas hay? Que usted viene de abajo. Mire, fuera de eso, dejó el carro atravesado, vea usted. Terrible. Yo le tengo escompasión ya a una persona mayor de esta, y por eso le tratábamos de decir que se calmara. Pero él retaba a pelear, y era que se me venía a pegarme, porque yo lo estaba grabando. Increíble. Mire, allí yo le pido a la familia y al dueño del carro de placas del taxi SRX 096, que bueno, por favor le preste atención, a este señor ya no lo dejan manejar más. Porque lo que le dije hace rato cuando presenté la nota, un puñerito de esos desechables llenos de marihuana, un abuelo de estos se viene como intentado pegarme a mí, y mínimo le mete, si saca un changón, porque los ñeritos andan armados hoy día de changones y de navaja, le mete un navajazo al señor y le dejaron fregado. O lo dejaron tullido, que es peor, pero el mejor de los casos que lo maten, imagina, es el dolor para la familia. Terrible. Tenemos que cuidar a nuestros abuelos, pero por eso ya no los podemos manejar. Un abuelito de estos ya en un asilo, o descansando en su casa con su familia, que no lo dejen salir para que, hombre, no vaya a tener ningún problema de nada. Ya está en los últimos años de su vida, perdón, está íntegro, está bien. ¿Para qué se pone a buscarle males al cuerpo? Gracias a Dios, pues, yo no entudo contra las personas mayores, pero me dio tristeza eso. Bueno, ¿qué tal esto? Lo que descubrió el periodista Daniel Coronel de Noticias Uno, que se emite los sábados, domingos y festivos de 9 a 10 de la noche por el Canal Uno, de la televisión colombiana. El general Yesid Vázquez Prada está, que fuera comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el mismo que como cualquier lagarto de la politiquería, cualquier lagarto en elecciones, donde buscaba que lo nombraran, eran un puesto ayudando, dice que al candidato a liberar Carlos Ibáñez a la alcaldía de Bucaramanga, ser asesor de seguridad y respetando al comandante de la policía y a los buenos oficiales que tiene la Policía Nacional, dice que siendo asesor de seguridad de Bucaramanga, que el asesor de seguridad en Bucaramanga se llama comandante de la Policía Metropolitana, subcomandante, comandante operativo, comandante de estaciones oficiales, el señor Yesid Vázquez Prada llegó a lagartear como cualquier lagarto que va a ayudarle a un político en busca de un puesto que lo nombre. Y menos mal que no ganó Ibáñez para que lo nombraran, porque si no se imagina. Y fuera de eso, este señor Juan Carlos Pinto Mayor de la Policía, quien aspiraba a ser coronel y que le enviamos todo el portuario que tenía la Comisión de Ascenso del Senado de la República, la Comisión Segunda, para que no lo ascendieran, y que ahora, dice que, doña Consuelito, por una recomendación política, lo nombró como, dice que, asesor o director de no sé qué cosa, de transporte a quien fuera comandante de la Policía Metropolitana de Tránsito y Transporte. Increíble, ¿no? Lagartos como cualquiera. Son señores que están inmersos también en cuestiones de corrupción, pero sobre todo el general Yesid Vázquez Prada, que según Daniel Coronel, en Noticias Uno del pasado fin de semana, lo involucra en un caso en donde tráfico de influencias y corrupción dentro de la misma Policía Nacional. Veamos la noticia que presentó Noticias Uno. De otro lado, Noticias Uno conoció una grabación de una conversación del inspector encargado de la Policía, Coronel Ernei Moreno, en la que él admite que las presiones del alto mando lo llevaron a beneficiar a un hermano y al asistente personal del general Palomino, Enrique Tapia. Bianca, el hermano del general, Jorge Ebelio Palomino, fue investigado por irregularidades en contratos públicos y aunque había motivos para destituirlo, a la inspección la presionaron para absolverlo. Noticias Uno obtuvo la grabación de una conversación del inspector delegado de la Policía, Coronel Ernei Moreno, en la que asegura que fue presionado para que absolviera al hermano del director general, Rodolfo Palomino. El coronel, Jorge Ebelio Palomino, era investigado por irregularidades en contratación cuando dirigía la Escuela de Carabineros de Vélez Santander. En la grabación, habla el inspector Moreno con otra persona. Quedaron los errores de contratos. Hay cuatro policías, entonces el director de la Escuela de Vélez Santander, en el grabado, relató la orden que recibió. La oficial que denunció a Jorge Ebelio Palomino, el hermano del director de la Policía, le advirtió a Noticias Uno que el inspector Vázquez no podría hacer nada y que ella podría ser castigada. Mi general es subordinado del director de la Policía y el director de la Policía es el hermano del jefe directo mío el año pasado. A ver, pues, o sea, yo no tengo ahí garantía. En la grabación, el inspector delegado, Ernei Moreno, también asegura que aunque el implicado, coronel Palomino, ya fue absuelto, el actual inspector general, Carlos Ramiro Mena, no ha querido sellar con su firma el fallo, por lo que se habría ganado la indisposición del director de la Policía. El ayudante del general Palomino es el capitán John Lazo. Este se metió en líos cuando tuvo un incidente cuando iba conduciendo aparentemente al licorado. Hoy el coronel Jorge Belio Palomino está activo y trabaja en el Ministerio del Interior sin que aparentemente le hayan generado ninguna sanción sus investigaciones disciplinarias internas. Otro hermano del director, José Palomino, es agregado policial en la Embajada de Argentina. En el transporte ilegal, ¿sabe usted si el conductor maneja en buen estado de salud? En el terminal, realizamos la prueba de alcoholimetría a todos los conductores con personal capacitado y equipo certificado. Sea legal, viaje desde el terminal. Terminal de transporte de Bucaramanga Orgullo de Santander De lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña, Parque Turbay Almuerzos ejecutivos y a la carta Sábados, domingos y festivos Carne de cerdo y de res a la llanera Mute, capzuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde en adelante Todas las comidas rápidas al carbón Super martes y jueves de promoción Por la compra de dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña, Parque Turbay Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Motis Y ahora, Carbón y Leña en Cañaveral Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-76-79 691-3317 Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte Saludo motero Hoy en la avenida González Valencia Con calle 48 Vi dos policías Pero los policías no los vi porque yo quería verlos Sino porque un motociclista Me dijo, José, mire hermano ¿Por qué no vaya al parque enseguida Aquí en la avenida González Valencia Donde comienza la González Valencia Ahí enseguida la Rosita Donde están los parques El parque infantil ese De juegos infantiles Hermano, hay dos policías Tienen la moto casi que escondida Y parando la gente así con las manos Y está bien que le pararan a uno Para verificar el antecedente Pero es que, José, ni siquiera me requisaron José, ¿cómo se le ocurre que los policías Ni siquiera requisaron la moto? ¿Qué tal que yo hubiera sido un fletero? Y hubiera armado ¿Qué tal que yo hubiera sido un traficante Y llevara droga o llevara bazuco o coca Dentro de la moto? Porque los llevan en la moto Ah no, pero estos policías Se dedicaban a pedir cédula Está bien que pidan cédula Y pidan la tarjeta de propiedad de la moto Está bien Hasta ahí Pero resulta que estos policías Según me dice la persona Que fue afectada Y que le dio un billete De 20 mil a estos policías Resulta Y yo le dije Bueno, ¿y usted por qué le dio plata? ¿Y por qué no lo denunció? Tienen que denunciarlos Yo no, José Pero lo que más que yo ya voy a almorzar Hermano Y vea Ya es tarde Y me amenazaron Con que iban a llamar la grúa ¿Por qué? Digo, no, porque me pidieron la cédula No me requisaron Vieron la cédula Antecedente Estaba bien Y me entregaron la cédula Luego me pidieron La tarjeta de propiedad de la moto Yo no le di ningún problema Y la entregué Y luego me pidieron Que SOAT Y yo le entregué El SOAT estaba bien Y me entregué El certificado técnico mecánico Entonces el certificado técnico mecánico Vencido Y yo lo entregué también Entonces le digo No, espere aquí Le vamos a llamar la grúa Le dije ¿Por qué? Si usted no tiene funciones de tránsito Le dijo el motociclista al policía Y los policías Le dijeron No es que le vamos a llamar la grúa Para que le lleven la grúa en la moto O sea Esa es una manera de los policías Presionar Para que el motociclista O el conductor del vehículo De un billete de 10 o de 50 mil pesos De 10, 20 o 50 mil No nos digamos mentiras Porque están acostumbrados Muchos policías corruptos a hacer eso Entonces yo los grabé No los pasé Porque de todas maneras Estamos esperando Un proceso investigativo Que lleva la policía Pero ¿Cómo es posible que hagan esto? Además Les voy a enseñar una cosa a ustedes Si un policía Lo para a ustedes Si un policía Perdón Para que lo pare Tienen que tener un retén Un retén Que tienen que tener normas Que tienen que tener baliza Que tienen que tener conos Que tienen que tener Mínimo 10 policías Como lo manda la norma Ahora les voy a mostrar cómo Además El policía Si es de vigilancia Está facultado Para pedirle la cédula Y pedirle la propiedad de la moto Pero no para pedirle más documentos Y no lo puede amenazar Con que le va a quitar la moto O con que se la va a retener O que vamos para el CAI No lo puede hacer ¿Por qué? Porque ese policía No tiene funciones de tránsito ¿Qué va a llamar a la grúa? En el momento en que llame a la grúa O llame al otro policía En la moto En la que usted supuestamente va La moto a usted No la están dando ¿Cierto? Entonces como la moto le están dando A usted no le pueden sacar parte Ni por revisado técnico mecánica Ni por SOAT Ni por ninguna otra infracción Porque la moto está parada Está quieta El policía que llegó No la vean dando Si usted se monta en la moto Sí Pero si usted la lleva En la mano Esa moto Y la deja por ahí guardada Esa moto no tiene ningún problema Y a usted no lo pueden partir Pero como es posible Que los policías Sobre todo Después de las 12 de la noche Unos que se cuadran En la Puerta del Sol Para acoger a los motociclistas Que van para Girón Otros que se cuadran En la avenida La Rosita Con Carrera 15 Otros que se cuadran Ahí en el parque De la avenida González Valencia Con calle 46 Al lado de La Rosita Bueno y en muchos sectores Policías de vigilancia Que no tienen funciones de tránsito Pero están pidiendo mordida Por eso Yo le vuelvo a presentar este video Lo que sacó Noticias Caracol Cuando es legal Un retén de la policía Y cuando un agente de la policía Es verdadero Como se debe Se debe identificar Ustedes estarán preguntando entonces Como identificar a un policía Que es verdaderamente policía Pues aquí los uniformados De la policía metropolitana de Bogotá Nos han entregado Tres importantes recomendaciones La primera El policía debe tener una placa Dice la policía Que es la huella Dentro de la institución La segunda Si el ciudadano ve Y siente desconfianza De la persona que lo está requiriendo Si es una autoridad El ciudadano debe Exigirle la cédula Y también el carnet original De la policía El ciudadano puede comparar Que en los dos documentos Aparezca la cédula de ciudadanía Correspondiente También quiero explicarles Cómo debe identificar usted un retén Pues dice la policía Que alrededor de los retenes Debe haber como mínimo 10 personas También una patrulla De la policía Que debe tener Las balizas O las luces Encendidas Indicando que está realizando Un retén También dice la policía Deben estar muy bien uniformados Así viste Usualmente Un falso policía Que está listo Para engañar Y robar a su víctima En una calle O en una vía del país Policía que no tiene Sus presillas Que lo identifican De la unidad que pertenece No tiene su respectiva placa Su tarjetero De identificación No va a concordar Con la identificación Plenamente de este hombre No lleva su carnet Que lo identifica Como miembro activo De nuestra policía Y aparte de eso Da una muy mala imagen Una muy mala sensación Entonces ¿Cómo saber si el uniformado Que lo intenta requisar Si es miembro de la institución? Escuchen Las recomendaciones Su placa Que es única Identifica a cada uno De nuestros miembros De la institución Tienen un carnet Una escarapela Que va con toda su identificación Va con un número de serial Que le pertenece A cada hombre Y aparte tiene su número De cédula El ciudadano También puede pedir Al uniformado Su carnet original Y su cédula Para verificar Que se trate De la misma persona Todo policía Está en la obligación De identificarse Ningún policía Se puede disgustar Ninguno se puede imponer Incómodo Porque algún ciudadano Le requiera su carnet O su identificación plena Nosotros la exigimos Estamos en la obligación De dar nuestra identificación También es importante saber Qué debe tener en cuenta Para saber si se trata De un verdadero Puesto de control Mínimo deben tener 10 unidades Esas 10 unidades Deben estar plenamente Uniformadas Como lo mostramos ahorita Con todos sus carnes Con todos sus elementos Debe tener un vehículo Al ingreso Y a la salida Del puesto de control Bien sea una moto Bien sea un carro Con sus luces prendidas Debe tener sus pancartas Debe tener sus vallas Debe tener Toda la identificación plena Que a la persona Le permite garantizar Que puede parquear Y está frente a un verdadero Retén de la policía nacional Además pueden comunicarse A la línea 123 Para verificar con la central Si los policías O los puestos de control Son legales Atiende a estas recomendaciones De todas maneras Este video es importante Que usted lo baje De YouTube Y lo mantenga En su celular Para que En caso de que lo pare Un policía Usted se lo muestre Un policía Que está haciendo Retén Que es ilegal Porque eso es increíble Señor El cacique Inmobiliaria Claro El cacique Inmobiliaria Está Presto Para servirle a usted El cacique Inmobiliaria Es la solución En finca Raíz Por eso Para que usted No lo roben No lo estafen En la compra O en la venta De un lote De una casa De un apartamento Llame al teléfono 315-492-9523 Diga que va de parte De impacto Para que usted pueda Comprar y vender Tranquilamente Porque es la solución En finca Raíz Saludos A esta hora Para mi amigo Javier El Chiqui Ferrer Que está en sintonía Javier El Chiqui Ferrer Nos está sintonizando Richard Ferrer Su mamita también Sus hijitos Su esposa Y mi amigo Javier El Chiqui Ferrer Con sus compañeros Allá En Style 923 Con Sergio Y con Edward Sus asesores Que ya deben cambiar esto Porque están cambiando Desde que hace dos semanas Chiqui Ferrer Saludo motero Mi hermano También saludo motero Para el doctor Mesías León De consultorio De ontológico Familia Al lado de la iglesia El Perpetuo Socorro Por la carrera 17 Con calle 51 A esquina Saludos Para el poli Para Monqui Para Jorge Para todos los muchachos Que trabajan Donde Jerry Motos Mi amigo Jerry Vicepresidente De la liga Santanderiana De motociclismo A los paisas También Al indio Que nos sintoniza También Muchas gracias A todos Y hoy hubo Un operativo Grandísimo Y que bien Que la policía Haga ese operativo Como el que hicieron Hoy en el parque La moto De la concordia Verificando antecedentes Porque está llegando Muchísimo marihuanero Y además de marihuanero Llegan con changones Y llegan con puñaletas Y parece que Algunos de esos Mecánicos de moto Se están escondiendo Puñaletas Y se están escondiendo Marihuana Y ahí vienen a consumir Se han agarrado Cuchillo varias veces Cuidado ustedes Cuando vayan Ahí mía La concordia Vayan a los locales A los talleres Que están dentro De los locales No a los talleres Que están afuera Porque están perjudicando A los buenos mecánicos Que están prestando Veros servicios En el parque Cuando lo pare Un policía O cuando haya un retén De la policía Y que a usted Le vayan a parar Por cualquier cuestión Porque es importante Que usted sepa Cuáles son sus derechos Pero también sepa Cuáles son sus deberes Y qué debe Y qué no debe hacer Cuando lo pare la policía ¿Qué dice esta abogada? Usted como cualquier otro ciudadano Puede encontrarse En el escenario Que la policía Lo pare en la calle O mientras va manejando Es importante Que usted siga Estos consejos A la hora De relacionarse Con las autoridades Tenga en cuenta Que la policía Tiene derecho A investigar Delitos O quejas Todo lo que le digas A la policía Deberá recordarlo Para un futuro Quédate calmado Y no intentes Tocar al policía Te evitarás mayores problemas Tomando esta actitud Mantén tus manos En un lugar Donde la policía Los vea No saque nada De los bolsillos No haga movimientos bruscos Apunta mentalmente El nombre Y la placa De la patrulla Del policía Fíjate cuidadosamente En la hora Y el sitio Donde te pararon No declares nada No expliques nada Simplemente Da tu información biográfica Después de dar La información biográfica Pregunta Si te puede decir Si la respuesta es no Estás arrestado Estar arrestado Trae consigo Ciertos derechos A una llamada A localizar a un abogado A no ser interrogado A ver a un juez En 24 horas A saber el por qué Te están arrestando La policía No tiene obligación De contestar Todas tus preguntas Pide la llamada Recuerda que la policía Estará escuchando Cuando llames Pide hablar con un abogado Y recuerda la hora En que lo pediste Si te interrogan Acerca de un incidente No expliques el incidente Pide hablar con un profesional De derecho Y pon atención A la hora que pediste Al abogado Y el número Y el número del policía O detective Con quien hablaste No te preocupes Eventualmente Verás a un abogado Y al juez En un mínimo De 24 horas Para más información Sobre segmentos E información Relacionada Visite la La función Cuáles son las obligaciones Lo que usted debe hacer Cuando tenga algún Percance de estos Seguimos el impacto Defensor De la familia De transporte Una pausa Tenemos pausa Y ya regresamos Con ustedes Manejen seguros Con el grupo manejar Tía de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Forplaz Chipichape Y Santanderiana De cascos Somos fabricantes E importadores directos En nuestras tiendas Encontrarás Una amplia selección De productos para ti Y tu motocicleta Cascos Guantes Chaquetas Recuestos Y accesorios De las mejores marcas Por la carrera 18 Con 48 En el sector De la Concordia La esquina De los cascos En Bucaramanga Forplaz Seguimos en impacto El Ministerio de Transporte Regalado Placa Están viviendo Un día cruces Pues a muchos De ellos Se les venció El plazo De los dos años Lo que implica Realizar un nuevo Certificado Técnico Mecánico Pero ningún Cedea en la ciudad Posee la máquina Para realizar Dicha gestión Y como si fuera poco Ahora son motivo De comparendos Por falta del mismo En la mayoría De los casos De estos carros Son independientes En la mayoría De los casos Porque uno Lo compra Para trabajar Porque se Es autorizado Está legalmente Autorizado Para trabajar Pero Pero está Ahí esa problemática Es la negligencia Que hay del Ministerio De Transporte O la Dirección De Tránsito Me imagino Que la Dirección De Tránsito Local Porque tiene que darle Si autoriza La matrícula De un vehículo Y a la hora De ir a hacerle Un Sacarle Teno mecánica No lo hay Está La falencia De la Dirección De Tránsito Lo que no se entiende Es como en este caso La Dirección De Tránsito De Bucaramanga Está pasando Por encima Del Ministerio Público Además De cuántos derechos Se están violando Empezando Por el derecho Al trabajo Por ahora Son comparendos Comparendos Que si la persona No comparece Pues se sigue Con el propietario Conforme está El trámite Establecido En el Código Nacional de Tránsito O en la resolución Que nosotros Despedimos Así las cosas La solución A dicha problemática Y a la normatividad Aún no es clara Y todos los propietarios De estos vehículos Continúan con la incertidumbre De salir a trabajar Con miedo O seguir recibiendo Comparendos Por parte de las autoridades Pues eso De que tiene un vacío Y que ya has pedido La resolución Y lo vamos a sancionar Y tienen que la orden De comparendo No doctorcito Usted como abogado Y yo como abogado Sabemos De que En la constitución Nacional Existe Un articulito En donde se consagra El derecho A la igualdad Y en donde también Se consagra El principio De oportunidad En la misma ley 906 Código De procedimiento penal Está ese artículo Y en todas las normas Que tienen que ver Con el derecho administrativo Doctor Entonces Si hay un vacío En la ley A la persona No se puede sancionar Se le debe Dar el principio De oportunidad Si la persona Lo solicita Si no lo solicita También hay que decirle Mire usted tiene El principio de oportunidad Y puede acogerse A esa medida Para no sancionarlo Entonces No lo tienen por qué Sancionar doctor Que pena con usted Que pena Yo creo que El profesor de derecho Lo robó Devuelva así Pócalele la demanda Para que lo meta En la cárcel Porque usted Como que la embarró Y no escuchó Esa partecita O no estuve En esa clase Doctor El principio De oportunidad Y esos motocarros No lo pueden sancionar Así nomás Porque hay vacíos En la ley Señor Ya sabe que Usted puede estudiar Cierto Se le retiró Su hijo Ya del colegio Porque ya terminó El bachillerato O su hija Y su hija Quiere buscar Mejor futuro O su hijo Quiere buscar Mejor futuro De la policía Matricúlelo Para que estudie Criminalística Pero no lo matricule Ojo Ahí Escuelas de garaje En donde no aprenden bien O cuando terminen De estudiar No le dan cartón Porque no están homologadas No tienen resolución Del Ministerio de Educación Nacional Si no tienen Es una resolución De la Secretaría de Salud De la Secretaría de Educación Departamental Entonces Usted puede Invertir una plata Estudiando Y tiempo estudiando Para que al final Le digan Que no sirvió El cartón O que lo rechacen En la policía Por falta de conocimiento Porque no le sirvió El cartón No Estudie en Fundamir Copia los teléfonos Diga que va de parte Impacta el defensor De los motociclistas Fundamir Institución educativa Para el trabajo Ofrece capacitación En técnico laboral En investigación judicial Y criminal Cuatro semestres Docentes especializados Amplias instalaciones Campos de tiro Y de entrenamiento propios Como ingresado Tiene la opción De trabajar En instituciones De seguridad Del país Rama judicial Fuerzas militares Y policía nacional Hágase técnico laboral En investigación judicial Y criminal En Fundamir Es importantísimo Que usted tome los teléfonos Vamos a colocar los teléfonos Porque la gente A veces no alcanza a captar 635-6767 Llame Averigüe Cuánto vale el semestre Si usted no tiene toda la plata ¿Cómo lo puede pagar? Para que usted pueda estudiar Porque hay papás Que no tienen toda la platica Entonces Si puede pagar mensual Mejor todavía En la calle 31-3408 Frente al colegio militar Junto al parque Del agua en Caramanga Está Fundamir Saludos para todos Las personas que allí Trabajan Miremos ahora Como Un ciclista En la vía Bucaramanga-Cúcuta Perdió la vida Porque hombre No fue prudente No tuvo la Precaución De no adelantar Una tractomula Cuando esté girando A la derecha Cuando esté girando A la izquierda No adelantarlo Por el lado En que esté girando Esta persona Resultó muerta El martes A las 10 y 30 De la mañana En la vía Que Bucaramanga Conduce a Cúcuta Vaya pasando Todas las imágenes Rápido si quiere Y la sigue repitiendo En la vía Que Bucaramanga Conduce a Cúcuta Al parecer José Vicente Intentó adelantar Por la derecha Camión Cuando este Daba curva Hacia la derecha El remolque Del vehículo Ingresió de nuevo El carril Envistiendo a José Vicente Con las llantas traseras Derechas del camión Dejándolo gravemente herido Su muerte fue inminente Ya que las ruedas Le pasaron por encima Del estómago Al hombre de 48 años Y la bicicleta Quedó totalmente Aplastada Junto con su cuerpo Las unidades De criminalística De la policía Carretera Realizaron la inspección Técnica de Calaver En el lugar de los hechos La vía quedó Completamente cerrada Por el transcurso De una hora Mientras se realizaban Las labores de rigor Las causas del accidente Se encuentran En materia de investigación Pero eso fue lo que ocurrió En este accidente De este atracto mula Que mató a este motociclista Que de manera imprudente Quiso adelantarla Por el lado derecho Cuando la mula se abrió Para girar hacia la derecha Y allí fue el problema Hay que tener mucho cuidado Mire que Tantos accidentes Que ocurren Y motociclistas Que se atraviesan También a las mulas Así cuando están adelantando En las calles de la ciudad O en las vías Y después El pobre tractomulero No tiene la culpa El pobre tractomulero Tras de que viene Por lo menos de Cúcuta O Bucaramanga Normalmente yo he hecho Tres horas O dos horas y media Un carro hecha Un carro hecha Cinco horas Un bus hecha ocho horas Y una tractomula hecha Doce, quince horas Pobres muleros Vienen cansados Vienen Magullados Vienen a veces hostigados Por la policía de tránsito Que sí jode a los muleros Y tener que a veces Durar sin comer Porque a él le pagan Es por viajes Porque un desgraciado De una motocicleta Se le metió Le causó un accidente En la ciudad En cualquier parte Hombre Debemos ser prudentes Debemos tener cuidado Porque no pensemos Solamente en el daño Que me pueden hacer a mí Sino el del daño Yo como una persona Normal le puedo hacer Un tractomulero A un camionero Que vaya bien Con su vehículo Y vea lo que ocurre Lamentable esta muerte ¿No? Es triste Pase la tumba De este señor Seguimos en impacto Mire cómo va en Cúcuta Capturada Alias La Mona Una atracadora Una apartamentera Que robaba en Florida Blanca En Cúcuta Y en Bucaramanga El más reciente Bueno El más reciente no El robo por el que la capturaron Fue uno que cometieron Contra un centro médico En donde amordazaron Al celador Del centro médico Y robaron Todos los equipos De todos los consultorios Equipos avaluados En más de Dos mil millones de pesos Esta mujer Está sindicada Desde la cabecilla De una banda delincuencial Llamada Las Cumbres La cual realizaba asaltos No solo en Cúcuta Sino también en Santander Donde ejecutó Hurtos millonarios El más representativo Fue en Florida Blanca Y en Cúcuta En el sector de Pinar del Río Una banda reconocida En la ciudad de Bucaramanga Por los diferentes Asaltos Que se venía cometiendo En el sector de Florida Blanca En la área metropolitana De esto Se lograron Tres capturas allá Y en un proceso De información Con la policía Metropolitana De Bucaramanga Logramos una información Que les decía Que daba cuenta Que esta mujer Estaba acá Delinquiendo En la ciudad De Cúcuta En otros hechos Este hombre Con un arma de fuego Al parecer Intimidó a una mujer Y la obligó A realizarle actos sexuales En el municipio Del Zulia Gracias a unos disparos Que hizo al aire La población Llamó a la policía Y cedió su captura Aceptado Por el cuadrante En una reacción Inmediata Y inmediatamente Se tiene conocimiento Que este sujeto Había entrado A una residencia Y había abusado De una empleada Del servicio De esta casa Intimidándola Con el arma Y obligándola A cometer actos Sexuales Abusivos Contra la misma Más de mil unidades De implementos Pirotécnicos Fueron decomisados En Cúcuta Y el área metropolitana Que serían comercializadas Durante el fin de año Pese a la prohibición Del uso de la pólvora En los patios Y Cúcuta Los comerciantes Buscan estrategias Para transportarla Y venderlas En las calles De la capital Norte santandereana Continúan Los operativos Para lograr detectar Primero Bodegas Que se están utilizando Para almacenar Piroteña Pero así mismo Estamos llegando A esos procedimientos En donde la gente Está utilizando Carretas Diferentes elementos Vehículos Para transportar Juegos pirotécnicos O pólvora Para ser utilizada Durante la época De 100 En el transporte Ilegal Cuenten su recorrido Con seguro de viaje Y equipaje En el terminal Todas las empresas Expiden tiquete Con seguro de vida Y de equipaje Para que viaje tranquilo Sea legal Viaje desde el terminal Terminal de transportes De Bucaramanga Orgullo de Santander De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res A la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-76-79 691-3317 Seguimos en impacto Defensor de la familia De transporte Ahora los jueves Viernes y sábado En Carbón y Leña Parque Turbay Hay cocteles Dos por uno Jueves Ya no son solamente Los jueves Sino los viernes Y los sábados También Dos por uno Comidas rápidas El carbón Dos por uno Aprovechen Carbón y Leña Para que disfrute Con su familia Paga uno Y lleva dos O sea Una ganga Grandísima Ya saben ustedes La Fundación Héroes por la Vida Va a realizar Esta importante actividad Según un informe De la Fiscalía General De la Nación De los 87 Alcaldes electos Que se posesionarán El próximo Primero de Enero En Santander 47 tienen Investigaciones Aunque la Fiscalía No fue precisa En señalar A qué mandatario Le corresponde Cada presunto delito Y su estado Algunos de los que ya Aparecen en el listado Creen saber Por qué están siendo señalados Entre ellos Omar Acevedo Del municipio De San Vicente De Chucurí Quien figura Con tres procesos Inactivos Y uno activo Yo tengo una demanda Por una institución Haber participado En el paro nacional Agropecuario Pero no corresponde Ninguna de estas demandas Con delitos Contra la administración Pública Bueno Esto es lo que dice Sobre el tema De los De que 47 De los 87 Alcaldes de Santander Tienen problemas Con la justicia Porque tienen demandas Tienen cuentas pendientes Y pueden ser destituidos Entre ellos De San Gil Ahora si La fundación Héroes Tiene una importante Actividad Este fin de semana En el parque Zapío Este fin de semana Miremos a ver la imagen ¿Cuándo es? Ah, de la fundación Superhéroes Por una sonrisa Regale una sonrisa Regale amor Regala Navidad Regala felicidad En esta Navidad ¿La podemos ampliar? No la podemos ampliar Tocaba de la cortada En dos pedacitos No De todas maneras Es una importante Actividad Porque es que no se ven Ni yo veo Mucho menos van a ver Los televidentes Ni yo veo esta imagen No alcanzan a ver Los televidentes Venga Ah, sí la podemos ver Sí, sí, sí Qué bien Eso va a ser Pero es que Como mandan los Los colores En que mandan eso Sin recuadro Esto va a ser El 19 de diciembre En el parque Zapío El 19 de diciembre Es el otro fin de semana Organiza Héroes por una sonrisa Fundación Hop Y Fundación Piensa Joven Para que usted pueda Participar de esta Importante actividad Luego les mejoramos esto Para que ustedes puedan Apreciar bien Porque así tenemos Dificultades para verla Pero esta va a ser Una jornada El otro Viernes es Viernes 19 O el otro sábado Perdón 19 de diciembre En el parque Zapío Fundación Héroes De Silvia Rincón Seguimos Saludos para César El Suave Y para Lili Que no me mandó la imagen Porque le escribimos Al Facebook Tampoco escribió Bueno César Y Lili No me mandaron la imagen De una importante actividad Porque ellos van a participar También en el parque Zapío César como bailarín César El Suave Y la Escuela Latin Dance Creo que es que se llama Que van a participar también El alcalde de Bucaramanga No paga No le paga A los maestros No le paga A los que tienen Derecho de graduarse En el programa bilingüe Se pone a hablar tanto Ay Bucaramanga La ciudad bonita Era que los jóvenes Empiecen a hablar bien Empiecen a hablar inglés Ay para que los jóvenes No sé qué Bueno entonces Ustedes a la carita Que hace el alcalde de Bucaramanga Y fuera de eso La Secretaría de Educación Le han mamado gallo A los del programa Bucaramanga bilingüe Y esos muchachos Que se graduaron Hoy no saben Si se van a graduar o no Están diciendo Que sí Que sí Que van a pagar Que se van a graduar Yo no le creo A los mentirosos Yo no le creo A los politiqueros Esa no era Esa no era No pero esa Ya la pasó ahorita Venga Es que estamos hablando Lo de Bucaramanga El programa de Bucaramanga Bucaramanga bilingüe La siguiente nota Esta la acabo de pasar Hace un momento La que ha tenido Bucaramanga La nota 12 Que van a graduar Y que no se pueden graduar Porque Bucaramanga no ha pagado Va dentro de su intención De convertir a los estudiantes De colegios públicos En Bucaramanga En jóvenes políglotas La capacitación En un segundo idioma Que inició el 22 de junio De este año Ya culminó Su programa formativo Pero las cuentas No están saldadas Respecto a los pagos La Secretaría de Hacienda Tiene el cronograma De los pagos Y son ellos Los responsables Y quienes deben direccionar En qué momento Ejecutan los pagos Dependiendo Del orden cronológico De facturación Y de las cuentas El proyecto estudiantil Tenía un costo De 220 mil millones De pesos Y fue dictada Por el centro de estudio Cambridge SECAN La Cámara de Comercio De Bucaramanga Sirvió como Ente mediador Ante la incertidumbre De si los beneficiarios Se graduarán o no La Secretaría de Educación Dio un parte de tranquilidad Se está haciendo Un esfuerzo Grande Un esfuerzo importante La intención Es que la administración Municipal de Bucaramanga Cumpla Con el pago Del proyecto Bucaramanga Bilingüe Y que los chicos Puedan obtener Su certificación Dentro de los niveles Y el marco común europeo En el programa Bucaramanga Bilingüe Se beneficiaron 1.500 estudiantes De grados Décimo y once De colegios públicos De la capital Santanderiana Lamentablemente Se nos acabó el tiempo Queríamos mostrarles más Mañana estaremos Mostrándole El retén de la policía Cuál es un verdadero retén Y qué se debe hacer Los esperamos mañana Que Dios me los bendiga Que tengan feliz noche Saludos moteros Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira El arco de los niveles El arco de los niveles El arco de los niveles